Nuevo C-Bebé fue inaugurado en Juján, Guayas. 70 niños del cantón Juján, provincia de Guayas, se benefician del nuevo Centro Infantil del Buen Vivir. Los niños tienen de 12 a 26 meses de edad y provienen de 61 familias que viven en condiciones de extrema pobreza. La atención es muy buena, el trato también. Las profesoras son muy eficientes con las actividades, el rincón glúdico que tienen. Esta obra se enmarca dentro de la Misión Ternura, política gubernamental en beneficio de los niños, que prioriza la atención de los infantes menores de 5 años durante los primeros mil días de vida. La meta de esta política es reducir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 2 años. A todos los niños, a todos los bebés, se les dé un huevito diario, porque eso va a significar una solución para el problema de desnutrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!